Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica y que conozcamos y midamos, sepamos distinguir, los transistores NPN y los PNP, que son los que principalmente vamos a encontrar en la mayoría de placas. NPN y PNP son los transistores más básicos, son los que prácticamente iniciaron el tema de los transistores, luego aparte de ellos fueron saliendo diferentes familias, pero ya digo, estos dos son los modelos más básicos y están prácticamente en la mayoría de placas. Raro es la placa que si tenemos transistores podemos encontrar de otros tipos, pero de estas dos familias los vamos a encontrar principalmente. NPN y PNP nos distingue el tipo de unión interna que tiene el semiconductor, que tiene el transistor. Unas serían transistores para corriente negativa y los otros para corriente positiva. Una cosa curiosa es que aquí veis dos montones, uno más pequeño y otro más grande, en la mayoría de placas los transistores que nos vamos a encontrar son NPN. El PNP es un transistor también utilizado, pero no lo vamos a encontrar tan extensamente en las placas. Vamos a ver ahora el esquema de cada uno de ellos. El esquema de los transistores sería este y una forma fácil de distinguirlo en el esquema, el PNP como el NPN, es guiándonos por la flexita que lleva el transistor. Una manera, ya digo, fácil de recordar, que me enseñaron hace muchísimos años cuando estudiaba, y es que el transistor PNP, acordaros que la flecha pincha al transistor, penetra. Por lo tanto, es un transistor PNP. El transistor NPN, la flecha no pincha, por lo tanto, está encarada hacia la parte exterior. Es fácil, ya digo, distinguir el que pincha el PNP del que no pincha el NPN. PNP y NPN nos distinguirá la polarización que debemos darle al emisor para polarizar, para alimentar el transistor. En este caso, el NPN sería polarización negativa, lo llevaríamos a masa, y el PNP tendríamos polarización positiva, llevado al positivo de la alimentación. Vamos a ver ahora, con el polímetro, cómo realizaríamos las medidas para distinguir uno del otro. Primero, empezaremos por un transistor NPN. En un NPN, bueno, en este tipo de transistores podemos encontrar que las patillas no tengan un estándar, sino que cada una esté encarada hacia un lado. O sea, no tienen por qué estar en orden, que siempre tengamos la base, pero mejor dicho, el colector, la base y el emisor. Ya digo, cada transistor debemos mirar en las características del fabricante, las características de cada elemento, qué patillaje es el que lleva. En este caso, vamos a dar, por supuesto, que la base la tenemos en el centro, al ser un transistor NPN, alimentaremos con negativo el lateral, vemos que nos da una medida el polímetro, 656, lo anotaremos, y conectamos en el otro lateral y nos da una medida ligeramente inferior, da 651, 650. Por lo tanto, sabiendo que los transistores en la unión base-emisor siempre tienen una mayor resistencia que en base-colector, tendremos que en este transistor en concreto, emisor-base-colector. Ya digo, la unión emisor-base siempre tiene una resistencia o una polarización, mejor dicho, porque esto realmente no sería resistencia, sino que sería un valor de voltaje. Siempre tiene un voltaje o una resistencia, como lo queramos llamar, ligeramente superior que el que podemos tener entre base y colector, que sería, en este caso, 650. Esto sencillamente es debido al tamaño del material PNP o NPN que aplicamos, o que ha aplicado el fabricante, a cada uno de los terminales. Pero nada, esto es más tema de física, a nosotros lo que nos interesa es poder distinguir cuál es cada patilla, y con eso nos sirve para comprobar el transistor, si el mismo está en buen estado o está en mal estado. Hemos comprobado un NPN. Vamos a comprobar ahora un PNP. Para un PNP, lo mismo de antes. Vamos a dar inicialmente, por supuesto, que la base la tenemos en la parte central, cosa que ya digo, no siempre tiene por qué ser así. Por lo tanto, la base la alimentaremos negativamente. Alimentamos positivamente uno de los terminales. Y nos da 702, punto 702. Y alimentaremos el otro terminal. Nos da ligeramente menos, como ha sido el caso de antes, punto 693. Por lo tanto, tenemos el mismo caso que hemos visto antes. P, N, P, tal como veis, positivo, negativo, positivo. El terminal que nos da mayor resistencia sería la unión emisor-base. Y la que nos da menos resistencia sería la unión base-colector. Por lo tanto, de esta manera, podemos identificar el patillaje de nuestro transistor. Punto 702, mayor resistencia. Punto 693, menor resistencia. Las medidas las hemos realizado con un polímetro digital. Que con estos, las pequeñas variaciones de resistencia, se pueden observar fácilmente. Vamos a ver ahora la diferencia con un polímetro de los de aguja. Con el polímetro de los de aguja, si el mismo es muy preciso, cosa que este, para empezar, no lo es, podemos llegar a distinguir la pequeña diferencia de resistencia de una patilla con la otra. Ya digo, con este polímetro no lo vamos a ver. Nos va a dar la misma medida, tanto uno como el otro. Porque es un polímetro de bajo coste, de los que no tienen definición. Y una salvedad que teníamos con los polímetros de aguja antiguos. Que para poder realizar la medida, las puntas debemos intercambiarlas. En este caso, la punta positiva la tendríamos en este lado, tal como veis. La negativa en este. Pues debemos intercambiar las puntas. Si no, el polímetro no nos va a medir adecuadamente. Nos va a engañar. Y un transistor PNP nos lo va a dar como un NPN. Conectamos las dos puntas. Y vamos a realizar la prueba. Cogeremos un transistor de los PNP. Realizamos la prueba. El polímetro nos da una pequeña medida. Que tarda en fijarse. Y si movemos las puntas de sitio, veremos que prácticamente o realmente nos da la misma medida. Por lo tanto, con un polímetro de los antiguos de aguja, a no ser que el mismo sea muy preciso, es complicado llegar a determinar cuál es el patillaje de emisor, base, colector. De el transistor. Sí que podemos determinar si las uniones PNP o NPN estarían en buen estado, como es este el caso. Hemos visto que sí que están en buen estado. Pero no podemos determinar cuál es el emisor y el colector. La base sí que la hemos determinado. Pero ya digo, los otros dos no los podemos determinar. Aparte de esto, como la tecnología ha ido avanzando, lo que sí que tenemos hoy en día es otras maneras de poder determinar cuál es el patillaje y el estado de un transistor. Que sería, por ejemplo, con los medidores multicomponentes. Vamos a ver un ejemplo. Y vemos como en este caso, el medidor lo he puesto a medir, no ha medido nada, da error, cosa que es normal. Entonces, como veis, el medidor nos está indicando que es un transistor NPN, flecha para afuera, y nos indica, ahora se apagará la pantalla, volveremos a dar la medida. Y nos indica que en el terminal 3 tenemos el emisor, en el 2, centro, la base, y en el 1, el conector. Es una medida muy sencilla, una forma muy sencilla de poder comprobar, ya digo, con los medidores actuales que tenemos. Esto hace una serie de años no existía, por lo tanto, nos tenemos que buscar la vida con los polímetros. Y ya digo, con los polímetros analógicos, los de aguja, que era muy, muy complicado el poder determinar exactamente de qué tipo era, bueno, de qué tipo sí, era fácil. Pero determinar cuál era el emisor y cuál era el conector era bastante complicado. En este caso tenemos un transistor PNP, y lo mismo, identificados completamente cuál es cada uno de los patillajes. En este caso, en caso de que tuviéramos un transistor en mal estado, el polímetro, o mejor dicho, el medidor multicomponentes, nos lo va a indicar. Tengo por aquí guardado un transistor que encontré en mal estado. Vamos a comprobarlo, y veremos cómo el medidor nos indica que no es un transistor. Nos indica que es una resistencia, ya que la unión entre las patillas internas del semiconductor, del transistor, están partidas. Por lo tanto, está dando un valor muy bajo, además, prácticamente un cortocircuito, como que el componente está quemado. Por lo tanto, podemos ver que con el medidor multicomponentes es fácilmente identificable cuál es un transistor en mal estado, de uno en buen estado. Aparte de esto, una ayuda que no teníamos hace años, y que también es bastante útil, es Internet. Con esto lo que podemos conseguir es que, en lugar de utilizar unos pesados y costosos libros de características de transistores, como usábamos antiguamente, sencillamente introduciendo en Google, o en cualquier buscador, pero ya digo Google, es uno de los más eficientes para esto, el modelo de un transistor, por ejemplo, el BC-238, damos Enter, nos aparecen características y demás, y hay una opción que es muy útil. Y es ir a Imágenes de Google. Vemos Imágenes, y ya tenemos aquí diferentes imágenes de transistores, donde nos va a identificar, ya digo, el componente, el patillaje, en qué sentido está orientado el patillaje, la simbología, esquemas de diferentes circuitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una herramienta, la más de útil, cosa que hace 20 años, pues 15 años, bueno, 15 sí, pero 20 o 30 años, no teníamos, y ya digo, tenías que andar buscándote la vida, con libros de características de transistores, que eran muy caros, muy engorrosos de utilizar, y que en la mayoría de ocasiones estaban al alcance de los talleres de reparación, pero no al alcance de los aficionados. Cosa que, por ejemplo, Gocle, sí que está al alcance de todo el mundo, Internet. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que no me haya enrollado mucho, que os sirva de utilidad. Un saludo, que hayáis visto los diferentes métodos para comprobar básicamente un transistor de las dos familias principales, PNP y NPN. Un saludo, que sigáis visitando los vídeos, re para tú mismo.